Hola, me llamo Celia. Hola, me llamo Carlos. Hola, me llamo Carlos Endama. Hola, me llamo Hugo. Hola, me llamo Yacan. Os vamos a presentar el proyecto del Vasco de Gama. Vasco de Gama. Vasco de Gama fue un navegante y explorador portugués que rodeó el continente africano hasta llegar a la India. Para los portugueses, la llamada Ruta de las Especies. Nació en 1469 en Sines, Portugal. Su padre, Estebao de Gama, y su madre, llamada Catarina de Ataide, el rey de Portugal, Manuel I, el afortunado, le dio la misión a Vasco de Gama de ir a la India, zarpando en Lisboa con cuatro barcos el 9 de julio de 1497. Al cabo del tiempo, llegó a la India y fundó varias colonias. Dejó la India y zarpó rumbo a Portugal en 1503, con una valesa carga de especias. Cinco años más tarde, volvió a la India para acabar con la creciente corrupción de las autoridades portuguesas en la colonia de Hannover. Curiosidades de Vasco de Gama. Vasco de Gama. Navegante portugués de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, reino predestinado a conquistar el Atlántico, Portugal pudo gracias a los descubrimientos de Vasco de Gama. Vasco de Gama abrió la ruta aciánica a las indias al desembarcar en Calicut en 1498. Murió como virrey en los indios en Cochin, India, en transcurso de su tercer y último viaje. Línea del tiempo. Vasco de Gama nació en 1909. De 1497 hasta 1499 descubrió la ruta marítima a la India. En 1503 fue su segundo viaje y volvió a Portugal. En 1524 fue su tercer viaje y su fallecimiento. Mozambique es una ciudad muy espaciosa con las aguas muy cristalinas y mucha arboleada. La gente podía navegar, crucear y pescar. Mozambique tiene la bandera amarilla, azul y negra. Y tiene un símbolo típico del descubrimiento. Para llegar a Mozambique hay que coger un barco y está ubicado enfrente de Madagascar, al suroeste de África. Mozambique es un barco.